Sabemos que la violencia hacia la mujer es, digamos, la violación más flagrante en cuanto a los derechos de la mujer. En esta oportunidad se van a exponer representantes de la Universidad, de ATE y de SADOP temas vinculados a la violencia hacia la mujer, violencia de género, con un debate posterior que tiene que ver con la licencia laboral a mujeres víctimas de violencia de género. Esto es muy importante porque en general a las mujeres que atraviesan por esta situación tienen que pedir distintos tipos de licencias inespecíficas. La más común es la licencia psiquiátrica. Y en realidad, bueno, sabemos que esto es injusto en tanto patologiza y estigmatiza a la mujer. Bueno, la violencia de género tiene que ser tratada desde distintos aspectos preventivo, educacional y también legal. Este es el sentido de estas jornadas. En tanto, el debate posterior a las disertaciones es la posibilidad de empezar a trabajar sobre proyectos, tanto en la municipalidad como en la universidad, sobre darle licencia a las mujeres víctimas de violencia de género.